¡Hola, hola, mis curiosos! Yo soy Yolanda y les doy la bienvenida nuevamente. En este 2021 se cumple el 44 aniversario del fallecimiento de Elvis Presley. Durante mucho tiempo el rey del rock and roll ha sido considerado un ícono cultural. Pero cuando llegó el 16 de agosto de 1977, el día en que perdió la vida, la forma popular en el que el público lo había visto en el tiempo que representó una imagen lamentable de un ídolo caído que estaba completamente solo, pero que según su prometida Ginger Alden eso no era cierto y en una entrevista ella ha declarado que él miraba hacia el futuro con ilusión. ¿Cómo fueron los últimos días de la leyenda del rock and roll? ¿Qué conversación emocional tuvo con Alden apenas unas horas antes de que ella lo encontrara inconsciente en el baño? ¿Y por qué desde su fallecimiento Ginger fue rechazada por la mafia de Memphis de los cantantes y no se le permitió acercarse a Graceland? Quédate con nosotros para descubrir todo sobre los últimos días de Elvis. Pero antes de continuar, asegúrate de aprobarnos, suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Cuando se trata de los últimos días de esta leyenda, a más de uno se nos viene a la mente que sus últimos días estaban llenos de problemas de salud, lidiando con una enorme angustia personal, pero también estaban llenos de amor y esperanza para el futuro, aunque no lo creas. La razón detrás de algunos de sus problemas y la causa de angustia fueron los guardaespaldas que el cantante había despedido en 1976, David Hevler y Robert Red West, con Sonny West. Habían ocupado ese puesto durante la mayor parte de la carrera de Elvis. Y mientras que la razón oficial fue recortar gastos, algunos afirmaron que la razón por la que perdieron su trabajo fue porque fueron lo suficientemente duros con los fanáticos como para incitar demandas. Otros habían respondido que se debía a sus críticas debido al uso de sustancias ilícitas por parte del cantante. Y así, en represalia, los tres hombres coescribieron una biografía revelada del rey que se publicó poco antes de su fallecimiento. El libro de Elvis detalló el uso de las sustancias ilícitas por parte del artista, así como su vida íntima. Ofreció al público una primera mirada a las historias que supuestamente eran dolorosamente precisas y a su vez, según la revista Rolling Stone, había convertido este libro en uno de los más exitosos sobre el cantante. Como detalló anteriormente Ginger Alden, el libro había entristecido y herido profundamente a Presley. Y aún más el hecho de que esos hombres harían algo así después de todo lo que él había hecho por ellos y sus familias en el pasado. Y ya que mencionamos a Ginger, quien fue el último amor del cantante y estuvo con él durante las últimas horas de su vida, ¿Cómo se conocieron? Bueno, la reunión había sucedido gracias a su hermana Terry Alden, que había representado en su estado natal como Miss Tennessee, en el concurso de Miss América de 1976. Y Presley la invitó a ella y a sus dos hermanas Ginger y Rosemary a visitarlo en Graceland. Según el Express, fue la idea del amigo de Elvis, George Klein, quien había tratado de tenerles una trampa a él y a Terry para que se conocieran. Pero todo eso se vino abajo por dos razones. Por una vez, ella estaba en una relación a largo plazo y cuando el rey vio a su hermana menor, él se enamoró de ella a primera vista. Y así, ese fatídico encuentro se había convertido en una relación a largo plazo con Ginger, que a menudo visitaba Graceland. Mientras vivía a media hora de ahí, pronto se uniría al cantante de gira, además de que él la llevaría de vacaciones a su destino favorito, Hawái. Recordó que al enterarse que nunca había estado en la isla, el cantante quiso llevarse a toda su familia con ellos, pero al final solo sus dos hermanas se unieron a ellos en ese viaje. Y en entrevistas en años pasados, había recordado que las vacaciones fueron hermosas y muy divertidas. Como cuando viajaba allí en su jet privado de Lisa Mary, Elvis tocaba la guitarra, ellos cantaban y reían. También parecía que en esos días había pasado mucho tiempo con su familia, que era algo que no le sentaba bien a Memphis Mafia. Muchos medios de comunicación a lo largo de los años habían declarado que él nunca había encajado con los amigos de ella y viceversa. Y habían creído que estaba tratando de separar a Elvis de ellos. Incluso habían afirmado que ella y su familia se aprovecharon del nombre de Elvis. Según el Express, en los cortos meses que la pareja estuvo junta, el cantante colmó a Ginger de lujosos obsequios, la llevó de vacaciones a Hawái, como ya les dije, le dio un trabajo a su hermano, le llevó un automóvil a su madre, pagó la hipoteca de sus padres y comenzó a instalar una piscina en su casa para ellos. En otra entrevista, también habían hablado sobre cómo el cantante de Hile House Rock solía hablar de comprarles a sus padres una casa nueva más cerca de Graceland. Y aunque sus seres cercanos podrían haber tenido una opinión un tanto cínica sobre esto, otros habían comentado que ese era un comportamiento estándar para la estrella, que le encantaba dar regalos a todos, especialmente a las mujeres con las que estaba saliendo. Aunque también había otra razón para su disgusto por el nuevo amor del cantante de Hound Dog. Al principio, antes de su compromiso, su grupo de amigos vio el hecho de que Alden no quería mudarse a Graceland con él de inmediato. Su razonamiento detrás de esto fue haber sido criada en una casa conservadora y mudarse con un hombre antes de casarse no le parecía correcto. Y mientras el amigo de la cantante, Merti Laker, afirmó que ella lo amaba y que su negativa había lastimado al rey, en su libro, Ginger afirmó lo contrario, que Presley entendió su decisión. Y seguramente debe haberlo hecho, ya que no pasó mucho tiempo antes de que el rey le hiciera la pregunta con un anillo de diamantes que supuestamente valía más de 70 mil dólares. Reflexionando sobre ese día, la actriz reveló que cuando habló con ella, dijo En sus propias palabras, Ginger reveló que su relación había sido muy intensa y sintió como si Elvis quisiera que ella supiera casi todo el tiempo sobre él. Para ella, se sentía como si hubiera encontrado a su alma gemela. Durante ese tiempo, algunos habían comentado que el documental de 2005, sobre las últimas 24 horas de Elvis Presley, que como su nombre lo indica, mostraba cómo fueron las últimas horas de su vida. Para algunos de aquellos que lo vieron, ver su visita al dentista y luego una llamada a su médico, así como tomar varios paquetes de medicamentos durante la noche y no poder dormir, fue una prueba más de los rumores de que la leyenda de la música estaba deprimido y en un punto bajo de su vida, y que incluso había querido terminar con su vida. Incluso su ex esposa Priscila dijo en un documental que ella misma no estaba segura de que su muerte fuera accidental. Si deseas saber más sobre su oscura relación, ¿por qué no miras nuestro video anterior haciendo clic en el enlace de arriba? Incluso la revista Rolling Stone había afirmado que el cantante se había vuelto tan privado y que incluso se había vuelto un desquiciado debido a los malos hábitos que había pasado la mayor parte del tiempo en su estudio en Graceland y ni siquiera estaba interesado en ir al estudio a grabar. Pero a pesar de todos esos rumores, su prometida había afirmado que la estrella del rock and roll estaba llena de esperanza para el futuro. Respondiendo a la pregunta de un fan en su página de Facebook, reveló que uno de los mayores conceptos erróneos sobre el ícono era de que él no estaba contento. Y en una entrevista, Ginger habló con los reporteros sobre la conversación final que tuvo con su prometido. Ella dijo que en las primeras horas del 16 de agosto estaban sentados en el normitorio de su hija Lisa Mary, cuando Elvis había comenzado a discutir los planes de boda y quería fijar una fecha. Ella continuó diciendo que él estaba esperando muchas cosas, matrimonio, más hijos, películas y por supuesto su próxima gira. Eso fue algo que fue revelado por el padre de Elvis Vernon, quien a su vez en una entrevista reveló que su hijo le dijo que quería tener más hijos y que Ginger fuera su esposa. Hablando con los reporteros sobre su conversación emocional final, Alden dijo, Estaba de buen humor, acabándonos de fijar una fecha para la boda literalmente horas antes. Y me dijo un par de semanas antes de morir que había estado fuera demasiado mucho tiempo. Él estaba listo para volver al escenario, algo que amaba con todo su ser. Ese día había comenzado con emoción y esperanza para Elvis y para mí, pero terminó en dolor e incredulidad. A la edad de 42 años, mi prometido Elvis Presley estaba muerto. Vale la pena recordarles, Curiosos, que fue Ginger quien varias horas después de esta conversación había encontrado a Elvis inconsciente en el baño. Esto sucedió cuando Elvis fue a leer sin poder dormir y sin querer molestarla. Y por difíciles que fueran las cosas para ella, pronto empeorarían. Como mencionamos antes, los seres cercanos de la estrella nunca se encariñaron con la dama en cuestión. Las cosas empeoraron una vez que Presley falleció. Según el Express, de inmediato Vernon se había asegurado de que la actriz no fuera bienvenida en Graceland. Y el tío de los cantantes, Bester, también tuvo algunas palabras dudas que decir cuando habló con los reporteros. Ginger Alden está muerta ahora en lo que respecta a la familia. Ni siquiera la reconocemos como ser humano, no estamos interesados en ella. Se aprovechó del nombre de Elvis. Aunque años después las afirmaciones de que Ginger no era bienvenida en Graceland fueron desacreditadas por ellas en su página de Facebook varias veces. Si bien el padre de Ginger declaró que Elvis hubiera querido que su prometida mantuviera una relación cercana con los Presley tal y como él quería, las acciones de su esposa seguramente no ayudaron en los asuntos entre ellos. Ya que después de su fallecimiento, Joe, Alden, demandó a la propiedad de la estrella alegando que había prometido pagar la casa y la piscina dejando deudas en ellos que no podían pagar. Y aunque los cercanos al cantante podrían haberla rechazado, podría aparecer en la próxima película biográfica de Elvis o volverá a quedar fuera. La nueva película que actualmente no tiene título está protagonizada por Austin Butler como el rey y Olivia de Jong como Priscila. Pero ¿mostrará la película a las otras mujeres en su vida y de ser así también mostrarán su relación con Ginger? Pero si deseas saber más sobre la próxima producción que se lanzará en 2022, ¿por qué no echas un vistazo a nuestro video anterior haciendo clic en el enlace de arriba? Así que mi curioso, ¿qué piensas sobre los últimos días del cantante? ¿Crees que los rumores de que estaba deprimido y que quería terminar con su vida eran ciertos? ¿O que como dijo Ginger, estaba ansioso por el futuro y quería formar una familia? ¿Crees que con la próxima película biográfica su relación se retratará en ella? Hazme saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y como siempre, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Y hasta la próxima.